Conocer a usted, el presidente Juan Orlando Hernández participa hoy en el 90º aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña, institución que ha velado de forma valiente la seguridad, por la seguridad y la soberanía del territorio nacional. Asimismo, gracias a estos soldados del aire, han protegido las amenazas del narcotráfico internacional y crimen organizado. En la administración del presidente Hernández, la Fuerza Aérea ha contado con la mejor tecnología y relaciones de cooperación para defender la soberanía nacional. La Fuerza Aérea es un ejemplo de lealtad, capacidad y de grandes hazañas heroicas que la convierten en la fuerza de referencia en la región centroamericana. Así que el presidente hoy ha dicho que envía un mensaje de orgullo y respeto a esta noble institución, gracias por estos 90 años de proteger nuestros cielos ante la amenaza del crimen internacional. Esto es lo que ha dicho el presidente de la República. Pero de inmediato también le hablamos.